Amigos en este vídeo vamos a ir por primera vez a un partido de fútbol aquí en el Merito Aguascalientes estamos en el Estadio Victoria, para los que no lo conocen hoy lo van a conocer en este vídeo así que no te muevas y quédate hasta el final del vídeo Amigos pues aquí vamos llegando ya al Estadio Victoria para los que no conocen este estadio bueno aquí está toda la movilización ahorita de autos estacionamientos, camiones estamos llegando a lo que es la casa del Necaxa yo vendo lo que es la playera de fútbol del América y del Necaxa ¿Cuánto son y por qué tan caras? mira ahorita yo las estoy manejando en 150 y 200 pesos tengo de lo que es la pasada y de lo que es la nueva ¿y siempre te pones cuando hay partidos? así es, todo cada 15 días como quien dice el cliente entonces hoy qué esperamos en este partido, a quién le vamos? pues ahora sí los dos van a estar buenos, van a venir las leyendas las buenas yo creo que a lo mejor va a ganar el América oficial ¿quién va a ganar hoy, Necaxa o América? Necaxa ¿Quién va a ganar hoy, América o Necaxa? la América por acá ¿quién va a ganar hoy? Necaxa miren de este lado toda la comedera antojadera taquitos al estilo San Juan eso no pueden faltar acá en el Meritito Aguascalientes aquí vemos ya a los oficiales alimentándose muy bien oficial, ¿quién va a ganar América o Necaxa? no, no sé no sabe, no quiere quedar mal no, no sé ¿quién va a ganar hoy, Necaxa o América? América América ¿Tú por acá? América ¿quién va a ganar hoy, Necaxa o América? América ¿América por acá? Necaxa o América América Amigos, pues ya estamos entrando al Estadio Victoria entramos por el acceso número 7 en donde nos están recibiendo el staff nos están dando una camiseta nos están dando agüita, juguito también los amigos de Cometa pues están revisando que no traigamos nada ilegal, ¿verdad? Amigos, ya estamos en el interior del Estadio Victoria así luce este estadio primera vez que estoy en este estadio, la verdad bueno, segunda la primera no cuenta porque venía de chamba hoy, bueno, otra vez de chamba pero hoy sí lo puedo disfrutar ya me puse la camiseta que nos dieron las personas de staff y bueno, ahorita estamos en la parte que es pues designada para las personas de prensa todavía no llegan bueno, ya llegaron algunos pero somos poquitos pero bueno, así luce el estadio primera vez emocionado por vivir este deporte les digo que yo no soy nada futbolero pero quiero vivir el ambiente y que ustedes conozcan este estadio que se llama el Estadio Victoria que se llama el Estadio Victoria amigos, pues ya va agarrando ambiente esto en el Estadio Victoria ya los equipos y las personas de animación están haciendo su trabajo están las batucadas los matacuaceros por allá abajo los animadores ya hay mucha gente en la cancha entre fotógrafos el ejército amigos, pues ya empezaron a salir los equipos a practicar, a estirarse recuerden que son las leyendas o sea que tienen mucho que no juegan eso creo yo aquí están los del América acá están los del Necaxa ustedes apoyen a su favorito amigos, pues ya estamos en otro lado estamos ahora a pie de cancha está a punto de iniciar este partido de las leyendas según yo me iba a quedar allá como espectador pero miren me dieron chance de estar aquí a pie de cancha y es otra onda la verdad la estamos pasando muy bien está súper súper chido este ambiente y bueno, está a puntito de empezar ya están todas las personas que necesitan estar ahí para escuchen esto ya están todas las personas colocadas aquí ya para empezar este evento vamos a ver cómo nos va ¡Felicidades por estar aquí! en este estado Victoria en donde van a ser las finales de esta Copa a los pacientes los quiero felicitar a todas y a todos por estar aquí el gobierno del estado siempre le va a apostar al deporte por la salud y por la prevención al delito por la paz y la tranquilidad de nuestro estado vamos a decir sí al deporte gracias a todos y a todas por estar aquí un aplauso a todos ustedes campeones de la Copa de la Fuente Felicidades amigos ya nos pidieron que pasáramos a nuestro lugar acá en prensa ahora lo que me da miedo a mí son los balonazos porque vamos a estar de aquel lado acá al lado de la línea siempre he visto esto en televisión y veo que los de la prensa están por ahí pero ahora nos toca a nosotros a ver si no vienen unos buenos balonazos que se lleven la cámara o que nos den en alguna parte que no queremos pero bueno, esto ya va a empezar ahora sí aficionados que viven la intensidad del fútbol pues este partido ya empezó en lo que yo me vine para acá la verdad no me quise quedar ahí a pie de cancha tengo miedo a los balonazos me vine para acá aquí viene a gustito aquí hay aire también, está bien a gustito aquí pronto, suave, fácil a las manos de Nicolás Navarro la volvió a recuperar el cuadro de América Amore, reinando Don Amiens le va a pegar a algo izquierda a la vez que a pasarle que había matido esa es falta señor esa es falta y es tiro libre directo para avanzar en Latinoamérica y sigue en la estranza hasta venir en los brazos ¡Centro! ¡gol! Kill to theppy ¡¡¡ deall the people mor기를 —¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ! ¡¡¡¡¡¡commentatoria avecllo écran donde las arañas ponen su líder, Versallesque, señores terminó el partido, 3-0 Amigos, espero que les haya gustado este video, este fue mi primera vez en el Estadio Victoria, la inauguración de la Copa Aguascalientes, por fin conocimos este estadio que se llama Estadio Victoria, cuando ustedes vengan ya saben dónde venir a buscarlo, me la pasé muy bien, me emocioné para hacer la primera vez en un partido de fútbol muy bien, el primer tiempo la verdad sí me eché una pestañita porque estaba medio aburrido, pero el segundo estuvo muy bueno, pues ganó el América, yo pensaba que el estadio de la Copa Aguascalientes, Aguascalientes era del Necaxa, no, lo que gritaban más era por lo del América y bueno, pues ganó el América, muy muy chido, felicidades y bueno, como siempre les digo, suscríbanse, comenten y compartan y nos vemos en otro video, adiós. ¡Gracias!